Cuando intentaban cruzar de manera ilegal a los Estados Unidos, dos migrantes sudamericanos fueron rescatados de las garras del río Bravo, que presenta una temperatura ambiente de menos cinco grados y una sensación térmica de menos doce grados. Luden Murillo, de 46 años, originaria de Venezuela, entró al caudal junto con Dixon Cajamarca, de 28 años, de Ecuador, al filo de las tres horas, pero al momento de introducirse al río, sufrieron un cuadro de hipotermia grave que incluso los paralizó en medio del agua.